Sí, sí, sí. A ver, primero tiro. ¿Quién cae en el parking, qué locura, eh? Voy al parking, ¿vale? Llamo a Ubisoft. No, no, que voy al parking, de verdad, ¿eh? Ojo, creo que sí, ¿eh? Acabo de llamar a Ubisoft, voy al parking. ¡No, no! Acabo de llamar a Ubisoft, tío. ¡Qué locura, cabrón! ¡El puto Ubisoft, tío! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¿He ido al baño a llamar a Ubisoft? Eh, ¿qué? No sé de qué os sorprendéis, es que lo digo. ¿Y cómo? Ok, bueno. ¡Ay, Ubisoft, tío! ¡Dios, cabrón! Se acaba de complicar muchísimo la partida, tío. No se ha ido a mear, se ha ido a llamar a Ubisoft, tío. Pero esto es jugar sucio, es jugar con trucos, tío. Y nos fuimos en una, empezamos a la luna. Y cuando no está rápido...